Bueno, mira, cuando quieras. Muchas gracias, mister. No sé cómo ha visto un poco su valoración del partido. Su equipo se ha visto con más recursos, ¿no? Un poco, por lo menos en la segunda parte, que el Ceuti. Bueno, yo creo que el partido empezó ya complicándose, ¿no? Ante un equipo que tiene un dominio de valor muy bueno. En esa primera jugada ya encajas. Luego también hay otro momento puntual que volvemos a encajar después de marcar el que sea uno o esos dos momentos que tal vez, pues esa diferencia de dos goles te puede ayudar. Pero creo que el Ceuti es un equipo que trata muy bien la pelota, trata de jugar, expone mucho y a veces te somete, ¿no? Pero yo creo que de ese juego no salieron grandes ventajas, sino simplemente esos dos desajustes. Luego nosotros, pues eso, tratamos de utilizar nuestras armas, nuestra forma de jugar. Es una situación, pues el 5 para 4 en esa fase tranquila del primer tiempo, pues que nos da muchísima confianza, nos ponemos por delante. Y creo que cuando estuvimos 2 a 1 tuvimos muchísimas situaciones de gol. Pero no materializamos y en esa ocasión del tercer gol, un balón aéreo que casi parece que no tiene peligro, pues metes el 3 a 1 y luego esa ley de un gol después de otro gol, no, sacando el centro y tal vez nos hizo un poquitín de daño, ¿no? Pero bueno, en el descanso nos herenamos. Creo que tuvimos más tiempo en el segundo tiempo. Ya no concedimos tantos desajustes. Y creo que cada vez que generábamos y cada vez que atacábamos, pues teníamos situación de gol. Bueno, la victoria queda también con cierta tranquilidad ahora para el navideño, ¿no? ¿Te vas con otra cara? No, a ver, la sensación después, porque te vas a tener muchos días sin partido, ¿no? Y cuando pierdes necesitas que la semana pase rápido para encontrarte de nuevo con un partido, ¿no? Y luego también el factor añadido de la última jornada en casa, ¿no? Que teníamos un partido medio controlado, que se nos escapó. Y esas dos condiciones, pues creo que las hemos refrendado. Y sobre todo, pues eso, ahora la tranquilidad de oxigenarnos, de recuperar energía, de replantearnos cosas. Y lo que digo, merecido descanso, con independencia de los puntos y la clasificación. Yo creo que los chavales llevamos cinco meses trabajando muy duro. La clasificación, pues también te ayuda a seguir fuerte como equipo, a seguir avanzando. Y es la lectura, ¿no? Estos días y a lo largo de estos dos meses, entre finales de diciembre y principios de enero, pues eso, a seguir trabajando, oxigenarnos y replantearnos la segunda vuelta.